Iván Velásquez es el nuevo ministro de defensa. Es abogado de la Universidad de Antioquia. Fue director del Colegio Antioqueño de Abogados, Colegas y Procurador Departamental de Antioquia. Magistrado Auxiliar en el Consejo de Estado. Director Regional de Fiscalías en Medellín. Magistrado Auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. En 2011, la International Bar Association, IVA, le entregó el Premio Mundial de Derechos Humanos y la Asociación de Jueces Alemanes lo galardonó en noviembre de 2012. Fue comisionado de la Comisión Internacional de la ONU contra la Impunidad en Guatemala. La Comisión Internacional de la Corte Suprema 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 de la Corte Suprema. Gracias.